en este tutorial vamos a hacer el paso a paso de cómo editar un vídeo con fotos preferentemente con fotos dentro de photoshop ok este es photoshop 2020 si por si en algunos casos estén trabajando con versiones anteriores de pronto las opciones no son similares de acuerdo primero que nada abrimos un nuevo archivo y aquí en las dimensiones vamos a hacer vamos a asignarle 1920 píxeles por 1152 mil 152 y en resolución lo vamos a dejar a 120 píxeles por pulgada ok si se dan cuenta acá tienen centímetros y pulgadas pulgadas muy bien le damos ok crear de esa manera hacemos nuestro encuadre ok ese va a ser el encuadre con el que vayamos a trabajar muy bien vamos a ventana y en ventana nos vamos a línea de tiempo línea de tiempo ok o timeline si lo tienen en inglés le damos clic ahí y nos va a aparecer esta nueva ventana ok consideraciones simples la parte de aquí arriba es se maneja igual con los mismos controles y todo como si fuese como si estuviesen editando digamos en el photoshop normal si lo único que estamos haciendo es añadir una línea de tiempo aquí abajo tenemos crear línea de tiempo en vídeo o sea de vídeo ok o de animación de cuadros pero vamos a dejarlo en vídeo le damos clic ahí y entonces se abre esto si por defecto vamos a tener un fondo blanco que es esto de acuerdo y voy a hacer el paso a paso mientras hago el paso a paso van a ir saliendo diferentes este elementos que voy a ir explicando si tienen alguna duda me avisa muy bien entonces tenemos esta capa que es la capa de vídeo y esta capa que es nuestra pista de audio de acuerdo como hago para añadir una imagen aquí de este lado tengo el más y si le doy clic acá entonces voy a poder importar una imagen lo primero que tendríamos que tener es ya nuestra pista de audio nuestra voz la historia que les he pedido que redacten lo cierto ya grabarlo y que esté a un minuto y medio un minuto treinta segundos para que esté exacto entonces yo aquí ya tengo mis fotos tengo mis fotos tengo mi voz en off mi voz en off y una música que ahorita no traigo entonces primero colocar la pista de audio en pista de audio le voy a dar clic al más y entonces busco busco mi voz en off aquí este es mi voz en off y lo que puedo hacer es grabarlo con el celular buscar que sea exacto buscar que sea exacto tu voz el tiempo checa bien el tiempo por favor le doy clic en abrir si en algún momento no te permite por la el formato de del archivo hay que convertirlo a mp3 si que es el formato más común ya tengo aquí la voz vamos a guardar el archivo guardar el archivo acierto en caso que pase algo para ya tenerlo bien guardado voy a poner historia historia hat ok y lo voy a guardar busco mi carpeta y entonces lo guardo muy bien una vez que hemos guardado el archivo entonces voy a darle play hace mucho tiempo quería hacer esta prueba ok si se dan cuenta voy a acercarme con este con este indicador puedo hacer zoom aquí al timeline hacer esta prueba si hacer esta prueba muy bien entonces con esto me puedo acercar o alejar ok otras consideraciones de este lado voy a cambiarle establecer velocidad de fotogramas en la línea de tiempo y le voy a poner a 24 cuadros 24 frecuencia de imagen 24 fps frames per second ok muy bien si yo alargo del lado de este lado si me acerco con el cursor en los extremos ven que se convierte en otro cursor eso quiere decir que con el clic sostenido puedo alargar o recortar la imagen entonces miren ese cuadro que sale dice fin duración duración 4 segundos o sea el 0 4 es segundos después de los 2 puntos está el 10 y esos son 10 cuadros entonces puedo llegar a 5 segundos y así de acuerdo voy ahora importar voy a traer las imágenes que van aquí entonces comienza así hace mucho tiempo quería hacer esta prueba un día tomé la moto entonces la mejor manera para traer importar una imagen es con este más en la capa de video ¿no? de imagen le doy más aquí busco mi carpeta donde están las fotos y es esta ok esta es la foto y esta parte de aquí arriba es tal cual photoshop ¿no es cierto? entonces todo funciona de acuerdo a photoshop ¿no? mi imagen es así entonces yo la puedo cambiar ¿no? mover etcétera o rotar si quiero ¿no? entonces lo que voy a hacer es ampliarlo para que quede ¿no? son capturas de pantalla y voy a ponerlo así completo por favor que no haya espacio negro ¿no? entonces tienen que hacer una recomposición de su de sus imágenes cuando lo lleven si es que el formato es más pequeño ¿ok? entonces voy a ponerlo así listo ok esta de acá este de acá no me sirve lo voy a borrar hace mucho tiempo quería hacer esta prueba ahí está un día ¿no? por aquí y ahora traigo el otro un día agarre la moto esto dice ¿no? pues la moto ya listo voy a bajar un poco hago un reencuadre ¿no? que no se vean espacios negros ok enter entonces así un día tomé la moto ¿sí? es una 2.50 todo terreno tomé el drone ajá tomé el drone tomé ahí no está ahí más y el drone el drone ahí está ok hago el reencuadre entonces voy digamos armando mi historia ahí está por ahí ahí está enter terreno tomé el drone el Mavic 2 Pro y y me fui al cerro zapoteco ajá cerro zapoteco otra vez más cerro zapoteco ahí está ahí está ok y me fui al cerro zapoteco reencuadro ok por acá ok entonces ahora lo voy a hacer este un poco más rápido voy a ponerlo en alta velocidad bueno hasta el momento va así hace mucho tiempo quería hacer esta prueba un día tomé la moto si es una 250 todoterreno tomé el drone el Mavic 2 Pro y me fui al cerro zapoteco no sé si lo conoce estaba muy cerca de Puebla está muy cerca de Puebla está muy cerca de Puebla hice ahora si le voy a poner más velocidad esto un al único un ¡Oh! lo todo antes de Puebla a todo todo antes de Puebla mezclado todo un segundo perdón 火 t todo todo importa todo para muy bien entonces ya coloque 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7 8, 9, 10 11 y 12 así estaría hace mucho tiempo quería hacer esta prueba un día tomé la moto es una 250, todoterreno tomé el drone, el Mavic 2 Pro y me fui al cerro Zapoteco entonces, como se dan cuenta de esta manera tenemos en un solo track en una sola capa, digamos aquí en el timeline, tenemos las imágenes, ok si queremos ponerle una una música podemos crear una nueva capa una nueva pista de audio y aquí importar una música vamos a buscar una música ok una música si a ver hace mucho tiempo quería y como compite mucho entonces lo que podemos hacer es donde está acá de este lado miren aquí bueno vamos a recortarlo primero recortamos acá y aquí de este lado de este ícono dan clic aquí y sale estas opciones el volumen está al 100% entonces podríamos bajarlo vamos a probar al 50% el difuminado es el inicio si queremos que empiece de cero y llegue digamos que no comience boom de una en este caso puedo ponerle por ejemplo acá un segundo un segundo y cuando llegue al final que desaparezca también a lo largo de un segundo ¿no? ahí ok si así estaría ¿no? 50% de volumen difuminado o sea al inicio en un segundo que empiece y luego que desaparezca y se tarde un segundo para este quedarse en cero muy bien vamos a probar hace mucho tiempo quería hacer esta prueba un día todavía está muy alto vamos a bajarlo vamos a ponerlo en 25 25 ok prueba un día tomé la moto ¿sí? es una 2.50 todo terreno tomé el pro todavía está muy bajo perdón muy alto vamos a ponerlo en 15 el Mavic 2 pro y me fui al cerro Zapotec no sé si lo conocen ok más bajo todavía 10% ok coloqué coloqué el control del dron en el timón de la moto y entonces de esa manera podemos tener una música de fondo ¿sí? y la voz en off arriba ok incluso le puedo poner aquí a la voz puedo subir un poquitín limpié los sensores del dron ahí está mejor llegué al lugar ok y miren el final infalible y se va todo ¿no? ok ok y para exportarlo entonces estas son las marcas esta de acá aquí arriba y esta marca de acá nos indican el inicio y el final del video ¿sí? este es el espacio de trabajo ¿de acuerdo? muy bien entonces con esta flechita es para hacer el export de el video ¿va? le damos clic acá o de este lado y acá dice interpretar video render ok le damos aquí nos va a salir este esta ventana y entonces le ponemos un nombre ¿va? buscamos una carpeta voy a buscar la carpeta donde debe estar le pongo un nombre ¿no es cierto? dejar el media encoder para que no sea este de imágenes de secuencia así como está h.264 alta calidad ¿no? aquí alta calidad tamaño del documento tamaño del documento 1920x1152 está bien la frecuencia en 24 cuadros por segundo como lo habíamos puesto y todo lo demás lo dejan tal cual ok está muy bien OpenGL para animaciones bueno para programas donde pueden recibir este tipo de videos o codec interpretar dependiendo de la computadora de la memoria RAM puede demorar un poco este proceso más o menos unos 4 minutos 2 minutos 10 minutos dependiendo de la compu listo y entonces nos vamos aquí y vamos a ver doble clic para poder ver hace mucho tiempo quería hacer esta prueba un día tomé la moto ¿sí? es una 250 todoterreno tomé el drone el Mavic 2 Pro y me fui al cerro Zapoteco no sé si lo conocen estaba muy cerca de Puebla hice esta prueba ¿no? es un test al el drone al Mavic 2 Pro en el modo Active Track ¿sí? en el submodo de trazo o sea seguimiento llegando al cerro eh coloqué el control del drone en el manubrio en el timón de la moto limpie los sensores del drone llegué al lugar instalé todo el drone y ¿qué cree? el Mavic se chocó me estaba siguiendo pero sus sensores no vieron unas ramas y se chocó lo bueno es que no se cayó y así quedó quedaron las propelas eso significa que todavía la tecnología no es infalible nos vemos y listo entonces de esta manera es como ustedes crearán su historia ¿ok? escriben su guión graban ¿no? checan que esté en un minuto un minuto treinta y este seleccionan las imágenes y entonces lo van pegando en el timeline tomen en cuenta una cosa miren aquí esta linecita verde significa que está haciendo render de manera en tiempo real ¿no? para poder visualizarlo aparece en esas esta línea verde se va creando también eso depende mucho de la memoria RAM que tengan lo que pasa es que Photoshop no es un programa de edición ¿no? entonces se nota que le está costando le cuesta mucho el procesamiento ¿no? de la animación digamos de la imagen ¿no? o bueno el mostrarlo de esta manera ojalá les sirva este tutorial y cualquier duda que tengan o comentario me avisan por favor y de esta manera podemos resolver todos los inconvenientes ¿de acuerdo? muy bien entonces me avisan por WhatsApp y nos vemos en el siguiente video adiós